Ya pacheco, ya pacheco, ahí dice Ya pacheco, hay tristeza pues Ahorita viene tristeza Tristeza B-H Ya pacheco, ya pacheco Ahorita viene tristeza Vamos a cantar todo otra vez, vamos Maranquita voy comiendo Las pepitas voy botando Cervecita voy tomando Las chapitas voy buscando Así mismo voy botando A los cholos traicioneros De mal sentimiento Así mismo voy botando A los cholos traicioneros De mal sentimiento Vamos a ir Así cunemos la cunemos Así cunemos la cunemos A los cholos traicioneros A los cholos traicioneros ¡Gracias!